¡Gracias! 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 Tu sudor es un bonito Ejeje, eso es un sopeza Tu sudor es un bonito Hasta como un marco lento Y te olvides que el venido Véjate para mis hijos La canción misma baila por todo el mundo Hasta que las horas frenan al medido Para que mis hijos se queden contigo Todo lo consigo ha vestido Vájate para el chino Todo lo veo que el composito Esa es un sopeza Ui, no me gané Pero cuando le veo que el diferente Si va a ser un mástico Todo lo veo que el tipo de confinción Ui, no me gané Esa es un sopeza Ui, no me gané Pero cuando le veo que el diferente ¡Lenpa Chico! ¡Suscríbete al canal!